¿Ready para darle fuego? Ánimo Desde el creciente hasta el crepúsculo He generado conmigo mismo un vínculo Soy el maestro y el discípulo La teoría de este cálculo Al evadir cada obstáculo He logrado más cosas siendo un incrédulo De lado a lado mis manos balancean este péndulo Emulando mis golpes en la pista Chocan tus fómulos Pomos y pálpitos de pésimos recuerdos Híbridos y hábitos de malos Méritos de éxitos ingrávidos Mi libreta y sus márgenes de pesos décimos Con letras de ganancias máximas rozando el éxito Páginas que se cortan con máquinas sin escritor Y máquinas de páginas que cortan esta inspiración Mi relación con el respiro a lluvia y su disipación Al escribir mejor es el aroma de su ventricor La inspiración no nace Se tiene cuando esta nos pase Luego se va y te deja extrañando la siguiente frase La vida es una fase La muerte cuando me alcance No dejo de correr hasta el momento en el que me canse Vivo el percance de un balance que suspira odio y un desenlace poco agradable si estás en el hoyo Dejo todo en el folio declarando mi inocencia y pa' vivir libre primero hay que pagar la penitencia Mi disonancia ya no concuerda con mi coherencia entre nacer y morir hay un respiro y mucha impotencia Muchas razones y algunas dolencias que carcomen y un plato de comida que a veces ya nadie se come Se escribe y no se canta, se canta si se compone No se avanza si se vive y un corazón descompone Pones antes semillas y luego flores Antes semillas y luego flores Antes semillas y luego flores Piensa en eso y en esto La próxima que haga es un verso que no sea honesto Que siente su padre, su madre, un hijo o nieto De esa mierda que graban tan escasa de autorrespeto Si quieren mis raps yo estoy dentro Si es para cualquier otra cosa no me presento O tal vez si pa' sacar lo que llevo dentro Solo soy otra persona como tú viviendo el momento Esto no es un hoja en blanco, man, es un lienzo Hablo, siento, escribo, pienso Luego prendo una vela, una estela, un incienso A veces escribo maldiciones y otras veces rezos Con esos intento calmar algunos dolores Que no curaría ni drogas ni doctores Lo que escribo son recuerdos de sucesos anteriores que me trajeron aquí Con honores pones antes semillas y luego flores Cuando mi boca canta es porque mi mente compone Estoy creciendo de a poco como los mejores Porque pones antes semillas y luego flores Soy Eddie Billis El feeling que le pongo puedes verlo en mis iris A veces lo veo todo como el ojo de Oxiris Y otras veces me pierdo solo oyendo mis CDs Eddie Billis Antes semillas y luego flores 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 Gracias por ver el video.